Y hoy queremos detenernos un segundo para compartir con todos ustedes una campaña que surgió de la iniciativa de la agrupación TEA, Tejiendo Lazos, que es un grupo de madres con personas con autismo. Esto surgió del grupo TEA en conjunto con profesionales de la salud. Se trata de la campaña de concientización de algunas alertas del desarrollo infantil. Es importante estar atentos y vigilar el desarrollo del niño, de la niña a edad temprana. Tu mirada puede hacer la diferencia. Señales de alerta en el desarrollo infantil entre los 6 y 24 meses. Si no te mira, alerta. Si no sonríe, señala o imita, alerta. Si no responde cuando lo llamas, alerta. Si no comparte su interés con otro, alerta. Si no dice ninguna palabra, alerta. Si ves alguna de estas señales, consulta a un pediatra. La intervención temprana cambia el desarrollo del niño.